Había un ángel sin alas, pero gran corazón, la niñez y las almas de San Pedro a Torreón, y en los campos las manos cosechaban la vida, del desierto venían los campos de algodón. Las estrellas de noche prometían nuevos días, y este ángel sin alas, pero gran corazón, era primo y hermano, compañero de vida, de las noches y días de San Pedro a Torreón. Duermen los recuerdos sobre el río, sobre los desiertos y caminos, cuando la niñez era aventura, y la luna llena era ternura. Si la flor del desierto nace una vez al año, es regalo del cielo, es del cielo un milagro, y al pasar las estrellas, como viejos recuerdos, traen las viejas memorias de Torreón a San Pedro. Había un ángel sin alas, pero gran corazón, la niñez y las almas de San Pedro a Torreón, y en los campos las manos cosechaban la vida, del desierto venían los campos de algodón.